Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora, Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 9 al 15 de octubre, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Scorpio, recordándote Scorpio que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo, que ya vendrá otro Scorpion que lo recoja, también quiero recordarte que si deseas una lectura conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me puedes escribir por WhatsApp, que con mucho gusto Scorpio, te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta cielo es general, junto con la información Scorpio, te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, vámonos allá Scorpio, otra forma también que tengo de que pagues la lectura, también te lo voy a mandar, vámonos allá Scorpio, Sol, Luna, Ascendente, Venus, en Scorpio, en Scorpio, con el número de la semana, Scorpio, recuerda que este número mi amor, si lo estás viendo mucho, no te lo guardes, ve a buscar el significado espiritual y angélico de el número que te caiga, y es Scorpio el número 9, es el número 9, cariño, ve a buscar el significado espiritual y angélico de el número 9, recuerda que a través de tu intuición vas a saber qué mensaje hay ahí para ti, iniciales para mis Scorpiones, iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, Scorpio, inicial G, inicial A, inicial M, inicial X, números, signo que tengo aquí fuerte, Géminis, Aries, me están dando intuitivamente, Scorpio, a Libra, Capricornio, Pixi, Cáncer, también Acuario, vamos a darte, por poco te dejo sin el mensaje de los maestros, mensaje de los maestros para mis Scorpiones hermosos, un mensaje mi amor que puede servirte como guía durante esta semana, Scorpio. Scorpio. Cristales. Te recomiendan mi amor que utilice cristales para tu protección, para limpiar tus energías, Juana, que cristales tú me recomiendas, la piedra de Scorpio es la obsidiana, es muy buena para proteger de personas envidiosas, para proteger tus energías de personas envidiosas, es tu piedra, Scorpio, y si tiene algún cristal de tu preferencia, pues cariño, puedes utilizarlo, puedes comprar la obsidiana en un colgante, como en pulsera, cariño, el ojo de tigre también es una piedra de protección muy buena, muy poderosa, en la mano derecha el ojo de tigre protege tu finanza, en la mano izquierda protege tus emociones, protege al corazón. Vamos ahora a hablar de tu personita especial, Scorpio. El cristal, el cuarzo blanco es muy sanador, puedes dormir con una piedra de cuarzo blanco o debajo de tu almohada o cerca de tu cama, es muy sanador. En un pasado cercano, la energía de tu persona especial es la carta de la indecisión. Esta persona tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más o algo más, aplíquenlo a Scorpio, y él, ella ha estado ahí en el medio, pensando, analizando, ¿qué hago? ¿qué hago? Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella, con respeto a ti. Esta persona tiene miedo a dejar donde está, tiene miedo a dejar su comodidad, lo que tiene ahí. Si esta persona tiene pareja, ya tiene familia, tiene una estabilidad ahí económica bastante buena, y tiene miedo a dejar eso, tiene miedo a marcharse y dejar la vida que tiene ahí. Vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos, su cobardía, su apego a lo material, su apego a lo material. El obstáculo entre ustedes dos, ni siquiera su pareja. Juana tiene una pareja, la pareja no importa, que a esta persona no le importa su pareja, esta persona no le interesa su pareja, esta persona permanece ahí por el apego a lo material que tiene ahí. Te lo digo así, pan, pan, al pan, pan, al vino, vino. No tengo por qué envolverte en papelito de regalo las cosas. ¿Por qué y para qué te tengo que hacer eso? Vamos a ver qué hará él, qué hará ella. Porque el tipo, la tipa está. ¿Qué hará? Esta persona va a seguir donde está. Esta persona va a permanecer ahí. porque lo que tiene que arriesgar para estar contigo es mucho para él, para ella, y tiene que ver con dinero. Con dinero. Money, 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 money. Ve, tiene un apego a lo material. Oh, wow. Su apego a lo material, mi amor. Este hombre, esta mujer, es esclavo del dinero. Qué pena. Es su karma, Scorpio, no tuyo. Es de esta persona, no tuyo. Tú tranquilo, tú tranquila, el universo nervioso. Este hombre, esta mujer, es que tiene que tener su aprendizaje ahí. Pero el pobrecito, la pobrecita, mira, es un esclavo. Es una esclava. Mira su carita. No es feliz, pero si se ve sin las comodidades que tiene ahí, pues parece que se muere chiquito. Parece que se muere chiquita si se ve sin esas comodidades que tiene ahí. Ve, entonces, lamentablemente, mi amor, su apego a lo material es lo que lo mantiene a él, a ella ahí. ¿Qué hará? Va a seguir ahí. Lo siento mucho, cielo. Va a seguir ahí. Tú haz tu vida, Scorpio. Que entra su vida, lo quiera él, ella o no, que no va a poder evitar es el mundo. Esta persona terminará yéndose. Terminará yéndose de donde está. ¿Por qué? Porque no es feliz. No es feliz. Te lo dije. Por algo te hablé del karma. Te lo dije. Es su karma. Es su aprendizaje. Esta persona terminará dándose cuenta. Terminará dándose cuenta. Que no importa. No importa todo lo que tiene ahí. Es un aprendizaje de él. Es un aprendizaje de ella. El darse cuenta que no importa vivir forrado de billetes cuando no soy feliz. ¿De qué me sirve todo esto cuando no soy feliz? Eso es lo bueno, que por lo menos esta persona tendrá su aprendizaje. Vamos a ver cuál será su decisión hacia ti en un futuro inmediato. Porque por ahora va a permanecer ahí. Pero aprenderá la lección. ¿Cuál será su decisión hacia Scorpio en un futuro inmediato? Ay, 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 ay. Estabilizarse económicamente. Continuar ahí con su economía. Mantener su economía. Seguir mi vida luchando por mantener su estabilidad económica. Va a continuar ahí. Te lo dije. Te lo dije. Pero ¿Qué viene a la vida de esta persona? ¿Qué entra su vida que esta persona no va a poder evitar? Es ese aprendizaje. El darse cuenta de qué me sirve tener tanto. De qué me sirve vivir tan cómodamente cuando yo no soy feliz aquí. ¿De qué me sirve? Y ahí es cuando esta persona se retira. Mientras tanto, cariño, hay que dejar a esta persona tranquila. Esta carta cuando yo me dirigía a coger el tarot de los amantes, esta carta estaba entre el tarot de los amantes. Por algo, cuando recogí las cartas ahorita, se mezcló. Era para ti. Te dicen paciencia. Cuando nos hablan de paciencia, el universo no te está diciendo que te estanque, que te quedes ahí a esperar a esta persona. Cuando te hablan de paciencia, es que continúe tu vida y verás, y verás, cuando menos te lo espere, esta persona volver a ti. Volver a ti. Eso es lo que pasa, Scorpio. Cuando nos relajamos y continuamos, lo que queremos llega a nosotros sin siquiera darnos cuenta. pero cuando insistimos en tener algo, eso se aleja más y más y más. Tú no tienes que hacer nada. Esa carta de paciencia, tú sabes la energía que yo siento en esa carta de paciencia. Es como que siéntate y verás a tu enemigo pasar. Una cosa así. Siéntate a tomar una taza de café y verás a tu enemigo pasar. O sea, es como un refrán que dice cuando alguien te hace daño, no tienes que hacer nada para vengarte ni para que esa persona pague. Siéntate, relájate, bébete un café y continúa con tu vida y verás, mi amor, como las personas que te han hecho daño pagar por las cosas que han hecho porque nada más no te han hecho daño a ti, han hecho daño a otras personas. Entonces, es como que esta persona decidió dejarte a ti por cosas materiales, por el apego a lo material, porque no puede vivir sin sus comodidades. Cariño, tranquilo, tú tranquila, que te vas a ver, vas a ver, el tiempo te va a mostrar que esta persona va a aprender que no importa todo lo que tenga donde está, si no eres feliz, ¿de qué te sirve eso? Mira, tu persona especial, el pobrecito, la pobrecita, es una persona digna de lástima, digna de pena, porque esta persona quisiera estar contigo, pero mi amor, su preocupación, su apego a lo material, no le deja, y ese es su mayor sufrimiento. ¿Te acuerdas la carta de la mujer con alambre de púa? Es una cárcel, este hombre, esta mujer, vive en una cárcel, en una cárcel, mi amor, donde él siente que no la puede dejar, que no la puede aflojar, porque tiene todo lo que desea, todo lo que ha deseado, todo lo que ha soñado en su vida, lo tiene en esa cárcel, todo lo que soñó, a nivel material, lo tiene en esa cárcel. Entonces, mi amor, la única persona que puede liberarse de esa cárcel es tu persona especial, más nadie, y lo va a hacer, lo va a hacer, pero cariño, no esta semana, no la siguiente semana, es un aprendizaje que esta persona tiene que tener, donde ni tú, ni yo, ni nadie en este 3D puede mostrárselo, sino él, ella, tiene que aprenderlo, es un camino que él, ella, tiene que recorrer, solo, mientras tanto, te dicen los guías, a ti, que no te preocupe de nada, no te preocupes de nada, ya verás, como esta persona vuelve a ti, con su cabeza agachada, y su rabo entre las piernas, escucha tu intuición, porque a través de ella, te lo van a estar mostrando, te van a estar mostrando, la vida de esta persona, a través de tu intuición, la vuelta de esta persona a ti, a través de tu intuición, puede ser en sueño, en número, canciones, que se te repitan una y otra vez, viste mi amor, ámate a ti primero, llegó la hora de amarte a ti primero, momentos románticos y felices, le esperarían a usted de dos, si esta persona viniera a ti a reconciliarse, y esta reconciliación va a suceder, pero más adelante, cariño, va a suceder, pero más adelante, tú confía, Scorpio, confía, porque viene una reconciliación, pero más adelante, y una reconciliación que será maravillosa, ¿por qué será maravillosa? Porque esta persona viene con un aprendizaje, ya, ya, sabiendo, que no me interesa nada de lo que dejé votado ahí, ya tuve mi aprendizaje, ya sé qué es lo importante en esta vida, vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Scorpiones durante esta semana, economía de Scorpio esta semana, economía de Scorpio esta semana, ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes problemas en tu relación por culpa de la economía? ¿estás sin trabajo, Scorpio? ¿tienes miedo porque tienes miedo a que tu pareja, no sé, una separación entre ustedes dos a causa de economía? Scorpio, o tu novia, o esta persona, por ejemplo, fue por tu economía que te dejó, esta persona, no tenías trabajo o tenías un trabajo donde ganabas muy poco y por eso él y ella, usted de dos, no sé, esta persona decidió marcharse, quedarse donde está, si ya estaba con alguien, si estaba contigo, marcharse con alguien más que le iba a dar una vida mejor que la tuya, siente que tu vida económica no avanza, te sientes rechazado en el amor a causa de tu economía, es como que tú sientes que si tu economía tuviera mejor, wow, Scorpio, tú sientes que si tu economía tuviera mejor, esta persona tuviera contigo, dale gracias a Dios que tu economía no está bien en este momento, ¿para qué quiere que una persona esté contigo porque tú estás bien económicamente? Esta persona viene a ti porque te ama, esta persona vuelve contigo porque te ama, Juana me dejó por pobre porque yo no tengo nada, Juana, tengo apenas un trabajo o estoy sin trabajo, Scorpio, dale gracias a Dios porque ella va a volver pero va a volver porque te ama, no por lo económico, esta persona el aprendizaje que va a tener donde está, Scorpio, es ese, que no importa lo que yo tenga si no estoy con la persona que yo realmente amo de que me sirve todo esto, tú solo ten paciencia y sigue luchando porque vienen cosas maravillosas para ti, si no tiene trabajo viene un maravilloso trabajo, la estrella, la justicia para ti y si tienes trabajo mi amor vienen buenas cosas para ti, la justicia y la estrella hablan de cosas maravillosas que vienen a nivel económico, sueño, hecho realidad, un maravilloso contrato que te trae una buena estabilidad económica, cariño, pero para qué quieres tú que esta persona, para qué quería tu dinero antes de que esta persona se fuera, para que esta persona se quedara contigo, para que se quedara contigo por comodidad, no, es lo contrario, esta persona vuelve por ti, pero porque te ama, no le importa que seas pobre, si en algún momento esta persona le ha importado, te dejó por pobre, no le va a importar que sea pobre, porque su lección la va a tener, así que cariño, tú tranquilo, el universo nervioso, hasta aquí te lo dejo, Scorpio, si le gustó, denle like, si no, déjenlo pasar, que vendrá otro Scorpión que lo recoja, recuerden ir por Instagram, lunadebora1, le va a encantar el contenido que tengo por allá, píquenle al link que está debajo del video, Scorpio, bye bye, cielo. ¡Gracias!